Bueno Leticia, gracias por recibirnos en la oficina, nos encontramos de nuevo pero por un tema totalmente diferente. Bueno, estamos en el Centro Territorial de Denuncias, hablábamos que ya va a ser o hace dos años que está funcionando y lo importante es conocer, para que la comunidad sepa, la región también, fundamentalmente cuáles son las actividades que se desarrollan acá y cuáles son las posibles soluciones que pueda encontrar la gente en el Centro Territorial de Denuncias. Hola Marcelo, ¿qué tal? Bueno, acá en el Centro Territorial de Denuncias, los vecinos de Chañar y también de la zona pueden venir a realizar denuncias por delitos penales y contravenciones y también los certificados que habitualmente tramitaban en la comisaría, por ejemplo, que todavía lo pueden seguir haciendo obviamente, pero bueno, también este es otro espacio, otro servicio que se brinda acá en el Centro Territorial de Denuncias. Y bueno, por ahí lo que destacamos siempre que esto, digamos, este nuevo servicio que pudimos tener desde hace dos años en Chañar es en relación a que, bueno, el presidente comunal, digamos, lo pudo gestionar a través del Ministerio de Seguridad por su buena relación que, bueno, que siempre ha tenido y bueno, estos centros territoriales no se encuentran en los pueblos, en las localidades chicas y esta es una excepción. Y algo muy útil también que le resulta a mucha gente es que las ratificaciones de las denuncias por extravío de cheques o por robo de cheques que antes se tenían que hacer en Melincué, era la única forma, o sea que por ahí las personas que tenían estos inconvenientes tenían que perder a lo mejor una mañana yendo a Melincué, ahora lo pueden hacer acá. Eso es importante porque ayuda a poder resolver un trámite de forma rápida. Exactamente, mucho más rápido, sin costos y sin perder tiempo. Bien, ¿qué tipo de denuncias se pueden radicar acá en el centro? Todo tipo de denuncias por delitos penales y contravenciones, por ejemplo, también en relación a a veces conflictos entre vecinos que se ocasiona, que a veces uno no sabe bien a dónde dirigirse, bueno, también tomamos esas denuncias que van directamente a la Fiscalía en Melincué. Perfecto. Así que hay una relación directa entre la Fiscalía y la oficina en cuanto a todo este tipo de presentaciones que hace la gente y para ver después un seguimiento de la resolución, de cómo va avanzando o algún requerimiento que se pida desde Fiscalía también. No, yo solamente tomo... Hacer la excepción. Exactamente. Después se encarga la Fiscalía de hacer todos los trámites siguientes. Exactamente. Pero bueno, más o menos hace desde un año también, por un convenio que hizo el Ministerio de Seguridad con el Ministerio Público de la Acusación, tomamos acá las entrevistas por delitos menores a víctimas y algunos testigos también. Bueno, eso me lo encarga directamente Fiscalía, ellos me mandan la denuncia, citan a la persona para que venga y bueno, la entrevista se seca, también en ese caso se ahorran el viaje y la pérdida de tiempo hacia Melincué. Perfecto. Bueno, esto como es territorial, ¿abarca qué localidades? Bueno, pueden, digamos, de las localidades vecinas, siempre que, digamos, entienda la Fiscalía de Melincué, Exactamente, pueden venir a hacer la denuncia acá. Perfecto. Bueno, ¿y cómo es un poco el ritmo de la presentación de denuncias en estos dos años? ¿Cuál es la, bueno, un poco la estadística? ¿Qué es lo que has visto en todo este tiempo en cuanto a la utilidad o a la posibilidad de la gente de poder llegarse acá y poder canalizar sus problemas? Bueno, a veces hay ciertos asuntos que la gente a lo mejor prefiere venir acá porque a lo mejor se siente un poco más contenido, con más privacidad que a lo mejor en la comisaría. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con familia o algo de violencia de género. Por ahí a lo mejor algunas mujeres prefieren dirigirse acá. Y bueno, también a veces no es una denuncia, pero sí se incluyen algunas consultas porque a veces a lo mejor piensan que lo pueden solucionar acá, pero bueno, hay que a lo mejor derivar a Defensoría o, bueno, a otras dependencias. Así que bueno, también respondemos consultas, que tienen a veces consultas jurídicas que la gente tiene, que no sabe bien a dónde dirigirse. Perfecto. Bueno, ¿y cómo ha sido la resolución de los casos que se han planteado acá? O sea, ¿ha habido celeridad? ¿Se han podido dar soluciones? Bueno, yo nada más tomo la denuncia y después a mi fiscalía, digamos, no me notifica nada. No, digamos que todo el trabajo después, una vez elevada la denuncia, lo hacen ellos. Claro, exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, perfecto. Así es. Bueno, Leticia, es interesante esto. ¿Durante la semana estás dos veces, una vez? ¿Cómo es un poco la presencia tuya en la oficina? Bueno, el único día que no estoy son los miércoles. Después los otros días pueden llegar. O sea, la gente puede llegar a la mesa de entrada de la comuna, consultar si estás, el horario, para poder hacer la consulta. Exactamente. Y después, bueno, a veces dejan el teléfono, combinamos, pero bueno, por algunos días que no estoy toda la mañana. Perfecto. Bueno, última pregunta. ¿Tenés reuniones con la fiscalía o simplemente haces un trabajo así de oficina sin contacto con la fiscalía por este tema? Bueno, más que nada, por ahí nos contactamos por el tema de las entrevistas a víctimas o a testigos por delitos menores. Bueno, sí. ¿Tenés un tema delicado? Sí, o sea, en realidad, para coordinar justamente qué días es mejor, tanto para la gente que tiene que venir como para mí. Y bueno, de qué se trata a lo mejor la denuncia, porque a lo mejor no tomé yo esa denuncia. A lo mejor se tomó en la comisaría, entonces bueno, tengo que estar al tanto y bueno, de lo que se quiere preguntar en ese caso también. Así que bueno, en ese sentido estamos más coordinados. Después, en cuanto a las denuncias, se envía la denuncia y bueno, yo ya no tengo más nada, digamos, para hacer. Claro, simplemente recepción de la denuncia y no hay ningún seguimiento, nada. Ya se encarga la fiscalía o se encarga la justicia, ya con las personas involucradas, de cómo avanza la causa. Exactamente. Bueno, dejarlo en claro por las dudas para creer, por ahí uno puede creer que tiene que venir a preguntar qué está pasando con lo que en algún momento expuso, denunció o denunció, ¿no? Exactamente, sí, a veces se da ese caso, así que bueno, se explica justamente que bueno, que ya la parte que se hace acá ya finalizó. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos, Marcelo.